Hoy mando a tener machetados de la Guayacá. ¿Sí conocen la Guayacá? Sí, yo sí. Yo sí. Un pasto que corta. Que se escurre con el piso. Hoy mando a tener machetados a nuestra pasta. Y que no queda una rica. Y es la que viste a la gente. La masa de la mujer. Para trabajar con la unidofensivo. Muy bien. También se le llama BOA. BOA. No, 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 no. Cuando joven puede llegar a medir más de 3 metros. Y cuando adulta puede... ...y le indique a mi amigo como tenía que hacer, para ver si lo vas a acuerdos, entonces un demolito me suicidó de la piel, y cuando me estaba agarrando, entonces una rodina me ayudó a salir, porque luego voy a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que me hacía? Pensé que ya no había llegado la palabra. Y quedé en una grieta allá en un estado, una rodina me encontró, me alcanzó la punta de la cuerda, y yo le hice señal a mi amigo y él me jodó la cuerda. Cuando salió el cuello, él me echaba ola, y él dijo que había sido una... Yo le conté mi encuentro con la rodina, pero él ya conocía como los también puestos animales con las personas, que los ayudan a salir del restaurante. Lo que él está escribiendo es lo que él está escribiendo, y un relato sobre una escritura que murió. La escritora se le ha contado el mundo, para que entiendan que uno puede, de cualquier mínimo problema, o situaciones que se presenten en la vida propia, uno puede destacar un cuento, uno puede distinguir las situaciones que le pasó, se han detenido, se han detenido, también le puede sentir dificilada de ver cosas. Aquí les traen un regalito, les traen una de las poesías que les escribieron. No hay destino jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios lo bendiga! ¡Gracias! ¡No hay jetzt! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dice, bueno, cuando miro tus fotos, cuando miro tus fotos, no hago más de los pases. Ay, yo soy leído. Sientete bien. Gracias. ¿Cuál es su nombre, niña? Yane. ¿Yane qué? Leandra López. Leandra López es otra declamadora de aquí del colegio 20 de Julio. Sí, el playón. A ver, niña, ¿cómo dice la poesía? Del cielo cayó una rosa, Rosita la recogió, se la puso en el cabello y hasta el nombre le combinó. ¡Uy, qué bonita poesía! A mí me encanta, me encanta, dijo la señora de la novilda de la televisión. Entonces, esperen, ¿ustedes piensan que ella merece un premio? ¡Sí! Eso, yo también pienso que sí, porque no es que es una compositora y una autora colombiano. Un esfuerzo. Y es un esfuerzo, y entonces, toca darle un libro, denle uno de la hija. Vea, ¿qué libro de la otra? 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 Eso, ahí, la nena ya tiene su libro para que lea, se divierta y ya tenemos una compositora más. ¡Gracias! ¡Bien, hágale! ¿Quién más sigue, profesora? Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? No sé si no me iba a pasar. ¿Quién más tiene, compras, policía? 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 Ah, y nosotros, compras, Wilches, Gabriel. Bueno, Wilches es el duro de acá, ¡uh! ¡Uy! Ya se perfila como un tremendo. Allá va, allá va caminando mi amigo, que es muy aburrido. Y yo acá estoy feliz viendo una lombriz. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es una coplita! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Wilches! ¡Listo! ¡Como ya le dimos su premio, entonces toca dejar que otros pasen! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¿Quién más? Entonces aquí toca que todos participemos porque de eso se trata este objetivo. Porque resulta, Pai, sucede que entre todos ustedes puede haber un gran escritor. ¿Y cómo le parece que todos somos escritores? Porque nos toca escribir así sea en el cuaderno o en cualquier parte, ¿cierto? ¿Ya se lo sabe cuál? ¿Que el cielo que es una rosa? ¿Cuando la coja? ¿El cielo que es una rosa? ¿Se parece una rosa? ¿Y cuando la coja? ¿Se parece una rosa? Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, la cáscara cayó en el suelo y el jugo de mi corazón. ¡Uy! Un aplauso para niños. ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara extendida! ¡Eso! ¡Muy interesante el trabajo que estamos realizando! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién más declama poesías por acá? ¿Quién más fáciles de eso? Aquí esta nena tiene una pero le dais que pena. ¡Vaya! ¡Fácil! ¡Ahí sí! ¡Háganle! ¡Animemos la llorada para que dé esa pena! ¡Háganle! Me queda un complejo ahí que le dan a uno pero... ¿Tú también? ¡Animemos! ¡Ah, bueno! ¡Animemos! ¿Cuál es tu nombre? ¡Cherinicol! ¡Cherinicol! Le parece una poesía, una copla, ¿cierto? Esa es una coplita que tú inventaste. Entonces, háganle a ver, Charinicol. El cielo cayó una rosa. Se parece una cartilla que cuando la cojo parece a mi abuelita. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Está buena la composición porque lleva rima! Y entonces ella está tratando de expresar una idea, ¿cierto? ¿La niña merece un premio? ¡Sí! ¡Ah, bueno! Entonces Maruja le ha dado un premio a la nena por haber tenido la... la fortaleza de pasar adelante a recitar los dos versos y la rima. ¡Aplausos! 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 ¿Quién más? ¿Tú? Oye! ¿Ves? Esa es la picante que es la chica que se acuerda cada que mira la mata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Un premio al niño? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Ela era un premio al niño! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Hágale! ¿Quién sigue? ¡Yo! 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 ¡Sí! ¡Pero que falta ella, profe! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Aguanten la ganada! ¿Su nombre cómo es? Verónica Juliet Cruz Castro ¿Veronica qué? Juliet Cruz Castro ¡Cruz Castro! Bueno, entonces Verónica Juliet Cruz Castro nos va a decir una poesía A ver, ¿cómo es? Yo he dado un informe y no puedo grabar el video a su gestor ¿Cómo dice? Yo he dado un informe y no puedo grabar el video a su gestor Cuenta el escritor aquí Sí, ágale Yo pido mi carrilla con mucha responsabilidad porque cuando la abrazo pareciera que abrazara a mi mamá ¡Uy! ¡Uy! Desde el momento es la más bonita que he escuchado porque está llena de sentimientos Esa fue una explicación que le hicieron a las cartillas Sí Le escribieron a esa cartilla Ajá Y eso entonces ¿No merece un regalo? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Repítanela, por favor! Yo cuido mi cartilla con mucha responsabilidad porque cuando la abrazo pareciera que abrazara a mi mamá ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Yo cuido mi cartilla de mi mamá que le llegara ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!